Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo gameplay, en esta ocasión volvemos a Pro Evolution Soccer que vamos a ir al modo Copa, a ver qué tal va la cosa nuevo partido Copa de África, vamos a ir 5 minutos, 3 estrellas y vamos a ir con con Camero, vamos a ir, por qué no 5 minutitos y 3 estrellas Vamos a ir a ver dónde entramos Ah, la ha pillado Sorumlu Sorumlu No, pero no Ah, que se me va Vale, ahí vamos Pero me han hecho falta Saque de banda Bueno No 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos. ¡Venga! ¡Qué desastre! ¡Venga! 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 Eh, mantira ahí Vamos a parar adelante, hombre Ah, dan el palo Fuera, fuera Nada que no Cortan ahí y nada, no hay nada que hacer Hay gol, sí, gol Ahora le da el segundo tiempo de la prórroga Gol de Ralf Raulen Gol de Ralf Raulen Ahí, ahí, ahí Gol de oro Y pasamos de ronda Vamos a llamar Ralf Raulen Ahora Ahora vamos contra Túnez Vamos a llamar Ralf Raulen Vamos a llamar Ralf Raulen Ahí, ahí, Jeremie Saca de esquina Demasiado largo No ha llegado No ha llegado Saca nuestro Pero que faltosos son Que era ahí, no Ay, qué pena Ay, qué pena Ay, no, qué bien Llegará alguno Para rematar No, qué pena No, pero estamos teniendo ocasiones Uy, se me engancha ahí Buah, se la ha ido ya Para qué tanto correr Vamos a hacer Vamos a hacer lo de siempre Cambiar la alineación Esta ocasión Casi me vamos a cambiar a Raulen Por Por Miso Bueno, Miso tampoco te creas que está muy bien Físicamente Porque está con la flecha para abajo Pero bueno Si hace bien el El apaño Me sirve Ahí va de todo Ah, no he podido tirar ahí Vale, se le ha ido Vale, se le ha ido Tenía ahí para disparar Pero no Vale, se le ha ido Ahí va Eto Uy, qué golazo Eto, qué golazo Qué golazo Ni se ha enterado el portero, ni se ha enterado Madre mía, qué golazo Ahí, 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 ahí Esa ha sido buena Y va de nuevo Tiene hambre de más goles Tiene hambre de más goles No Saque de banda Uy, eh Joder, estar aquí, que si te la robo, que si no Ah, no nos dejan Hace nuestro juego Ah Qué fastidio Ah, tirar Ey, no me ha dejado tirar Ay, roja Ahí está, hambre Intentar de falta, que nunca He metido de falta No, se me da muy mal Bien Estamos en la final Creo que es la final ya Ah, no, no Esa ya es la Ya hemos ganado el campeonato Hemos ganado el campeonato ya Sí ¿Solo eran dos? ¿Solo eran dos? Mira, qué bien Hemos ganado ya el campeonato Ey, campeón Camerún de la Copa de África Toma ya, toma Viene ahí Viene ahí, bien Viene ahí, bien Se verá el gol ahí Ahí las mejores jugadas, ¿no? Del torneo Bueno, vamos a quitarlo ya Sí, vamos a quitarlo esto ya Vamos a quitarlo ya esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle like y suscribiros Que siempre ayuda Yo creo que ha estado muy entretenida la partida hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo